De la CTM, ¿cuántos CTMistas fueron en esta marcha? Yo creo que aquí es lo más importante, rendirle homenaje a la Madre de Dios, que yo creo que nos ha dado tanto y hay que darle un poquito de todo lo que le ha dado ahora sí la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, que ella está siempre pelando por los intereses de la clase trabajadora. Nosotros le rendimos ayer un homenaje, le rendimos un tributo, que yo creo que todo ser humano que cree en Dios, lo hacemos con mucho gusto. Pues esto, usted muy déjole a la Virgen, esto siempre va en cuestión para pedir sobre la seguridad de los trabajadores, la situación de que haya mejoras, empleo, situaciones de esas, las cuestiones de la creencia. Sí, lo que hacemos año con año porque es un día muy grande y muy especial para nosotros la clase trabajadora porque se le rende, te voy a repetir, se le rende tributo, homenaje a la Madre de Dios porque ella está muy cerquita de Dios, y nosotros creemos en Dios, Dios existe y todo lo que tenemos en la tierra es gracias a Dios y tenemos que ser agradecidos, el tercero más debe ser agradecido y nosotros como obreros, trabajadores somos agradecidos por todo lo que ha pasado y gracias a Dios en esa fe tan grande que tenemos, pues ha ido bien a la clase trabajadora. El año que está por terminar fue un año más o menos regular y el que viene yo creo que va a ser mejor porque tenemos esa fe nosotros sentimos. Se espera que para el 2013 pues se mejore la actividad turística en Guerrero, sobre todo en Acapulco ya que tenemos una acapulqueña como secretaria de turismo a nivel federal. Sí, yo creo que el presidente de la república lo hizo con un propósito y con una visión, con una idea, poner a Claudia porque tiene que levantar mucho Acapulco. Acapulco es un rector del turismo, hace 30 años que murió Miguel Alemán y muere Miguel Alemán y se fue a la baja Acapulco, ya no hubo un promotor, ya no hubo quien lo promocionara, ya no hubo quien lo hablara bien de Acapulco en todo el mundo. Y hoy que llega Claudia, pues ella es la responsable de todo esto y tenemos que ayudarla, tenemos que apoyarla, al menos yo lo voy a hacer como trabajador, como diputado y como obrero, como ser humano, porque Acapulco es el puerto más hermoso del mundo, desgraciadamente no tiene vendedores, nadie no ha querido vender Acapulco. Acapulco tiene sus ríos, tiene sus lagunas, tiene su isla, tiene la bahía más importante del mundo y aparte sus aguas termales y medicinales y no tiene vendedores, es lo más grave, pero hay que venderlo nosotros y Claudia va a ser una promotora muy importante, incansable para promocionar Acapulco. Independientemente de eso, ¿habrá peticiones para la clase obrera que usted represente? Sí, de hecho nosotros los trabajadores tenemos un compromiso, estamos comprometidos, y lo que hizo ahora sí el presidente de la república de unificar y coordinarse con los partidos más importantes de México, que es el PRD y el PAN, pues los invita a gobernar, a estar juntos. ¿Eso va a beneficiar? Viene a beneficiar y el presidente está dando un mensaje muy importante, que quiere a la nación, quiere a México, quiere a los mexicanos, quiere a los trabajadores. Entonces, ¿qué le corresponde al ciudadano mexicano? Pues trabajar unidos, unificarlos más por el bien de México. Y él ya dio un mensaje, dio una lectura, y yo creo que tenemos que hacerlo todos. Un mensaje navideño, por favor. Bueno, yo quiero aprovechar estos medios tan importantes, y quiero felicitar a todos los trabajadores de hacerles una feliz Navidad, que esta Navidad sea única para la clase obrera, porque lo merecen, del mundo, de México, de Guerrero, de Acapulco, y que este año, este año nuevo, pues la pasen bien. Yo sé que vamos a estar trabajando, pero que sea único también este año para ellos, y que estemos siempre unificados, que estemos siempre unidos, y que esta Navidad y este año nuevo sea muy importante para la clase trabajadora, y que sea único para todos los obreros del mundo, de México, de Guerrero y de Acapulco. ¿Su nombre? ¿Su cargo? Mi nombre es Rodolfo Escobar Ávila, Secretario General del Sindicato Único de Hoteles y Diputado Local del Estado de Guerrero. Gracias. Gracias, diputado. ¿Cómo vio el...